¡Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video! ¿Alguna vez te han contado algo muy muy loco que tu primera reacción es, no inventes Fred? No, la verdad nunca. Pues ahora he preparado para ti un video donde dirás, no inventes, hasta 10 veces. Bueno, solo si es que no te vas a mitad de vida. ¡Qué estupidez! Tú no irás a ningún lado venir. Regresa a tu asiento. Pero antes de empezar, tengo un pequeño acertijo para ti. Como vi que muchos disfrutaron con el acertijo de encontrar la palabra en uno de mis videos anteriores, acá les tengo otro igual. Es simple, todas estas letras forman una palabra. Tienes que usar todas y cada una de ellas hasta encontrarla. En diferentes partes del video te voy a dejar dos pistas, que quizá puedan ayudarte a completarla. Cuando la encuentres, escribe tu respuesta en los comentarios, ¿te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que la disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Solo en 2013, 1.500.000 personas murieron por culpa del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Como ya sabes, la enfermedad no tiene una cura. No existe un medicamento específico ni una vacuna que la elimine. ¡Maldita basura! Tampoco puedes usar las quemas del infinito para curarla, Beni. Si, repito. Aunque sí existen tratamientos efectivos para mantenerla bajo control, es bien conocido por casi todos que es incurable. Te cuento esto porque muy pocas personas saben del paciente de Berlín. La primera persona en curarse totalmente de la enfermedad. Su nombre real es Timothy Ray Brown. La historia se conoció en 2007, cuando Brown recibió una transfusión de células madres sanguíneas, como parte del tratamiento al que estaba siendo sometido. Parece que la persona que donó estas células madres tenía una rara mutación genética que proporcionaba resistencia al virus. Para sorpresa de los médicos que llevaban su caso, tres años después de recibir las células madres, el virus no fue encontrado en el paciente de Berlín, ni en la sangre, ni en los tejidos que se tomaron para las biopsias. Por lo que técnicamente está 100% curado, sin rastros del virus en su cuerpo. Es la única vez en la historia que algo como esto ha pasado. Cada segundo caen 2,6 millones de litros de agua por las cataratas del Niágara. Una cantidad tan impresionante como los 12 millones de personas que van a visitarla cada año. Las cataratas son uno de los principales atractivos turísticos de Norteamérica. Pero en 1969 sucedió algo realmente extraordinario. Algo que solo ha pasado una vez en la historia. O al menos una vez en la historia por intervención humana directa. Durante seis meses, entre el verano y el otoño de 1969, las famosas cataratas se quedaron secas. No water, ni una cota. La fecha exacta fue el 12 de junio de 1969. La razón era que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá necesitaban realizar unas reparaciones en la zona. Parece que la fuerza del agua había erosionado el terreno. Y si no realizaban trabajos de mantenimiento en la zona... Adiós cataratas. Adiós dinero de turistas. Así que cuando se construyó el enorme dique de 182 metros a través del río, se vio una escena que nunca había sido grabada. Las cataratas secas sin una pizca de líquido vital. Qué loco, ¿verdad? Días después, en noviembre de 1969, y ante 2650 espectadores, la presa temporal fue dinamitada y el caudal volvió a correr. En 1962, en Tanzania, ocurrió algo sumamente extraño. Un evento conocido mundialmente como la epidemia de la risa de Tanganyika. Y es tan perturbamadres como suena. La epidemia de la risa comenzó el 30 de enero de 1962, cuando tres alumnas de una escuela cristiana comenzaron a reír incontrolablemente. A los segundos, otros compañeros de salón comenzaron a reírse también. Y así hasta que se extendió a toda la escuela. Pero eso no era más que el comienzo. A los pocos días, más de mil personas de la aldea de Kashasha estaban riéndose sin parar. Se estima que la epidemia duró 18 meses en total. Y aunque suene difícil de creer, el caso está documentado. Eso sí, no es que se pasaran todo el día riendo. Tampoco te confundas. Más bien eran ataques cortos de risa, que se repetían con frecuencia a lo largo del día. Quizá te preguntes qué causó toda esta locura. Según expertos, parece que fue algo psicológico. Un grupo pequeño de niños comenzó riéndose, y luego el resto les siguió casi de forma automática. Y luego, personas que los veían riéndose, también lo hacían. Y así hasta que se volvió una pesadilla. Estos casos son conocidos como histeria colectiva, o histeria en masa. Existen muchos a lo largo de la historia. Uno de los más conocidos y locos es la epidemia de baile de Estrasburgo de 1518, donde la gente de la ciudad no paró de bailar por varios días. Pero el de Tanganyika es el más reciente y el más raro de todos. Qué interesante, ¿no crees? Un equipo internacional de investigadores han desarrollado un pegamento quirúrgico que sella heridas en la piel y órganos. Esto sí que es perturba madres. Bastará con poner un poco de pegamento sobre tu herida y esperar un minuto para que esté completamente sellada. Sin puntos, ni grapas, ni suturas. Luego de ser aplicado, el pegamento solo requiere un baño de luz ultravioleta para terminar de solidificarse. Al actuar tan rápido, viene de maravilla para aquellas situaciones de emergencia, donde la velocidad es crítica y se debe sellar una herida lo más rápido posible. Aunque sé que te pica la curiosidad por saber qué tipo de ingredientes han sido usados para crear este pegamento súper mágico, la única información que se conoce es que su ingrediente principal es una proteína híbrida elástica, la que han bautizado con el nombre de Metro. Un dato bastante curioso sobre el pegamento Metro es que las heridas que son tratadas con esta sustancia se curan en la mitad del tiempo si lo comparas con los puntos y las grapas. Está increíble, ¿no crees? Si todo marcha bien, es muy probable que se comercialice en los próximos años. Existe un nuevo empleo que está cobrando fuerza en varios países. Aunque inició en Estados Unidos, tuvo tanto éxito allá que otros países se sumaron a la lista. El trabajo es abrazador profesional. Sí, no te miento. El trabajo nació a raíz de la soledad, depresión y estrés que sienten muchas personas, algo cada vez más común en nuestros días. A veces, para solucionar los problemas de un día, solo hace falta abrazar a alguien y que te escuche un rato. Y es aquí donde entran los abrazadores profesionales. Aunque podría sonar a mero oportunismo, a algunas personas se les ocurrió que podrían ofrecer este servicio a aquellos que se sienten solos o deprimidos. Bueno, creo que sí es oportunista. El objetivo principal de un snuggler o abrazador profesional es transmitirle al cliente que no está solo. Para conseguirlo, se les permite todo tipo de actividades o acciones con su cliente. Excepto las relaciones. Eso está prohibido. Parece que en varios países de América Latina, como México o Colombia, ya se ofrece este servicio. Dependiendo del país, el costo puede variar. Pero ronda entre los 20 y 60 dólares la hora. Qué loco, ¿verdad? Si algo le podemos agradecer a nuestro pasado, son las innumerables fotografías extrañas que podemos encontrar en internet. Cuando vi a este particular, me pareció de lo más interesante. Es un cartero llevándose a un niño en la bolsa del correo. Es real. En 1910 se podían enviar a niños por correo. En esos años, la ley del correo permitió que las personas pudieran enviar animales pequeños por correo, como pollos, por ejemplo. Era una forma de facilitarle el trabajo a los granjeros. Pero como siempre hay alguien que sale de vivo, la ley del correo se malinterpretó. A tal punto que muchas personas comenzaron a enviar a sus propios hijos a casas de sus familiares, usando el correo convencional, como si fueran pollos. El envío costaba menos de un dólar. Y la carga, o sea, el pequeñuelo, se entregaba directamente en las manos del destinatario. Lo que sucedía era que enviarlos de esta manera salía más barato que enviarlos por tren. Todo por ahorrar unos centavos. Fue hasta 1920 que se prohibió por completo enviar niños por correo. Una lástima. Con todo el potencial que tenía la idea, se habría generado una gran industria, ¿no crees? Eso lo estoy premiando. Aunque podríamos... Seguramente ya has escuchado hablar de los grupos sanguíneos o tipos de sangre. Especie humana tiene ocho tipos de sangre diferentes. Gracias al descubrimiento de los grupos sanguíneos a inicios del siglo XX, la ciencia logró desarrollar con éxito las transfusiones de sangre. Antes eso era un desmadre. Ella es de Emily Brennan, una chica australiana que se convirtió en la primera y única persona de la historia en cambiar su grupo sanguíneo. Allá por el 2008. Algo que se consideraba técnicamente imposible o muy poco probable. Esto ocurrió después de que le transplantaron un hígado de un donante masculino. Unos meses después del trasplante, los médicos descubrieron que el factor RH de la chica había cambiado. Se había vuelto positivo cuando antes era negativo. La explicación de los médicos ante el caso fue que las células madre del hígado expulsaron a las células de la médula ósea del cuerpo de la chica, haciendo que cambiara el grupo sanguíneo por completo. Pero sinceramente ellos no entendieron hasta qué punto o cómo había hecho el cuerpo exactamente para hacer ese cambio de un día para otro. En la historia de la medicina, no existen precedentes de que esto haya pasado con ninguna otra persona. Qué extraño, ¿verdad? Hace un par de días, el mundo de los arácnidos se vistió de luto. Y es que la araña más vieja conocida en el mundo murió a la edad de 43 años, después de que una avispa la atacara. No, no es broma. El arácnido o la arácnida, conocida cariñosamente como la número 16, era una tarántula femenina que fue encontrada en la región central de Whitfield, en el oeste de Australia. La araña superó fácilmente la esperanza de vida promedio de su especie, entre 5 y 20 años como máximo. Y no solo eso, también superó con creces a la que tenía el récord anterior en el mundo de los arácnidos. Una tarántula de México que alcanzó los 28 años de edad. Los investigadores se encontraron al número 16 en 1974, después de lanzar un estudio para monitorear a las arañas trampa en la región. Desde entonces, la siguieron muy de cerca y estaba en constante observación, por lo que nunca la sacaron de su hábitat natural. Aunque esperaban que algún día ocurriese su fallecimiento, para el equipo de investigadores fue una tristeza que una avispa acabara con la vida de esta arañita. Qué loco, ¿verdad? ¿Te imaginas estar sentado en una reunión con personas que hablan un idioma totalmente diferente al tuyo y aún así tener una conversación fluida? Google ha creado unos audífonos llamados Pixel Buds que pueden traducir hasta 40 idiomas en tiempo real. Quizás suene demasiado bueno para ser cierto, y es que por el momento sí que lo es. Corríjame si me equivoco. Primero que nada, esta opción de traducción instantánea solo funciona si usas los audífonos junto con los modelos de teléfonos Google Pixel y Google Pixel 2. O ninguno otro funcionará, así que eso genera limitantes. Y segundo, parece que no es tan eficaz como prometían que sería. En la presentación oficial pudimos ver una conversación fluida entre dos personas, pero en la realidad el asistente no siempre entiende las palabras y responde un poco más lento de lo que nos imaginábamos. De todas formas, decidí incluirlo en esta lista porque vaya que sorprendente. Estoy seguro que en unos años esta opción estará integrada en la mayoría de teléfonos y audífonos inteligentes. Eso eliminaría de una vez por todas las barreras del idioma y nos permitiría comunicarnos con cualquier persona sin importarle el idioma que hable. Podrete, entiendo perfectamente lo que me dices, Benny. No necesito estas cosas, ¿comprendes? Y ahora, la razón del por qué entras al video. Al fin. Te presento al Atletochoana y Celti, una especie de anfibio ciego originario de Brasil. Se dice que es el mayor anfibio sin pulmones conocido y uno de los más raros también. Digo, es obvio, ¿no? Existen muy pocos datos sobre ella en internet porque es súper rara de encontrar. Hasta hace un tiempo se habían encontrado solo dos especímenes de ese animal y databan de la década de los 60. Así de rara es esta cosa. Uno de esos ejemplares, por cierto, estaba muerto. Así que decidieron preservarlo en el Museo de Historia Natural de Viena. En años más recientes fueron encontrados seis ejemplares nuevos. Al ser tan pocos, ha sido muy difícil estudiarlos. Pero de esos últimos ejemplares encontrados, tres fueron liberados y tres están siendo estudiados. De todas formas, lo que se sabe hasta ahora es mínimo. Son ciegos, no tienen pulmones, no tienen extremidades, lucen como el... Ah, tú entiendes. Y ya está. Qué loco, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Por cierto, la respuesta en los artículos es la palabra onomatopeya. ¿Lograste adivinarla? Espero que sí. Si el video te encantó y te gustaría ver otro similar a este con datos que te hagan decir no inventes. Deja un pulgar arriba. Si llegamos a los 100 mil pulgares arriba, probablemente haga una segunda parte. No olvides seguirme en mi cuenta de Instagram para que sigas aprendiendo nuevas curiosidades todos los días. Y mi cuenta de Twitter para que te enteres de todas las novedades del canal. Ahora, mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. Adiós.